¿Te animas a preparar una riquísima tarta de dulce de leche con chocolate a mi estilo? Acompáñanos por favor. Vamos a empezar a preparar nuestra base. Para este delicioso postre vamos a usar una taza de harina, una cucharada pequeña o media grande de polvo de hornear, tenemos ahí unas dos cucharadas bien grandes de azúcar, como dos cucharas también de mantequilla que temperatura ambiente es mejor, tres huevos, vamos a usar una cuchara de almidón de maíz y le vamos a agregar un poquitito de extracto de vainilla a esta masa que ahora te mostramos cómo lo preparamos. Puedes tener ya también tu bandeja enmantecada para ponerla una vez que la armemos. y el polvo de hornear, es ideal primero mezclar todos los polvos juntos y aquí en este punto puedo seguir con el azúcar, como es algo seco también, ¿no? Se lo agrego, el azúcar morena me gusta, siempre un poquito más húmeda, pero muy rica, ¿no? Entonces aquí integro bien, bien todo lo seco primero y de ahí ya voy a pasar con la mantequilla, el huevo y la vainilla. Aquí ya tengo bien blanda la mantequilla, eso depende de tu temperatura ambiente, si hace calor al ratín, o sea, se derrite, si no la ayudo con un poquito a microondas, diez segundos al microondas, ya me quedó bien, bien blandita y es mejor incorporar en ese momento el huevo y ya lo tengo con el extracto de vainilla, ¿sí? No voy a usar nada, nada de huevo, de agua, perdón, solo es huevo y mantequilla con la vainilla. Cuando estás mezclando, integrando esta masa, puede que al inicio te parezca que está muy seca, pero generalmente la mantequilla sigue dándole humedad y es bueno que la mezcles bien, bien primero. Máximo si es muy, muy seca, puedes agregarle un poquito más de huevo o mantequilla, pero generalmente al mezclar, ahí puedes identificar la humedad. Solo hemos integrado, nos aseguramos que integre bien la masa, la masa bien blandita, y ahora vamos a esparcirla. Tiene un color muy bonito por el azúcar morena, y como está bien blanda, puedo, como plastilina, acomodarla, ¿no? El gusto que, como más te gusten. Aquí conviene, en este sentido, parcirla bien, lo más pareja posible, para que después lo que le vamos a poner arriba, también vaya parejito. Aquí está la masa ya lista para cocer. Claro que si todavía tu horno no está encendido, puedes guardarlo un rato en la heladera igual, pero te recomendamos pincharla para evitar de que levante más en una parte que en otra, ¿no? La pinchamos bien, horno bien calentito, unos 7 a 10 minutos, y la cosemos bien riquito. Este es un punto ideal de cocción de la base. Ahora sí, hay que dejarla enfriar bastante, ¿no? Lo puedes dejar a temperatura ambiente, unas 2, 3 horas, o una media hora en la heladera, antes de seguir con el resto del preparado. Ya tenemos nuestra base, entonces, a temperatura ambiente. También el dulce de leche, necesitas tenerlo a temperatura ambiente, si consigues el repostero que es más durito, mejor, pero a veces, como nos pasa en varias hogares, tenemos el regular nomás, y vamos a esparcirlo bien, ¿sí? Esto tiene que estar, como te digo, a temperatura ambiente, y empezar a esparcir. Si es que fuera del repostero, y está un poco durito, es por eso tengo aquí un poquito de agua, como para mojar la espátula, y de ahí repartirlo, ¿no? Pero como este es el que más se consume en casa, ideal para comer con pan, con galleta, bueno, más fácil de esparcir, ¿no? Lo único que lo voy a meter después de esparcirlo bien, un rato a la heladera, porque lo necesito bien compacto, bien durito, para cuando le ponga el chocolate, ¿no? Y el chocolate lo que he hecho ya aquí es rallarlo para poder derretirlo mejor, ¿no? Está bien ralladito, bien finito, va a derretir más rápido, le voy a hacer un proceso de baño maría para que me derrita bien, y a esta tarta con dulce de leche fría le voy a agregar el chocolate. Y aquí te explicamos por qué es mucho mejor el dulce de leche repostero para esta preparación, que en este caso no conseguimos, porque en el dulce de leche repostero puedes emparejarlo mejor, que te quede bien, bien liso, ideal para poner el chocolate, pero aún si no tienes, aquí te mostramos cómo hacerlo con el dulce de leche que consumes o más consigue. Esta es una de las formas en las que derretimos el chocolate. Tengo agua en la olla, ya está encendido el fuego, y arriba en una charolita o bandejita de acero que más o menos entre parejo y que no tenga riesgo de vuelco, de que no vaya a volcar, entonces ya voy calentando aquí el chocolate para derretirlo, lo ralladito es mucho más rápido y fácil. Aquí a baño María, un ratito no más calienta y ya se puede mezclar bien y derretir, porque está rallado. Podría un poquito más calentarlo, pero tienes que tener cuidado de que no se pase. y ahora en este punto ya lo tengo que agregar aquí. La cobertura de chocolate es muy delicada en esta, si se me enfría rápido, se me endura. Entonces yo quiero que se enfríe aquí. Lo voy a ir ya esparciendo para que pueda enfriar ya esparcido, ¿no? Voy a repartirlo aquí. En un ratito ya está queriendo endurar, ¿no? Y bueno, si ves que necesita un poquito más, lo vuelves a poner al baño María. Entonces aquí voy a repartirlo. Las coberturas de chocolate tienen distintas texturas y formas de ablandar. En este caso hemos usado el baño María, también se podría usar en microondas. Podría estar un poquito más blanda para que sea más fácil de repartir, pero me he querido asegurar que el chocolate no se me pase para que no quede así una pasta muy espesa y sí pueda repartirlo tranquilamente estando todavía tibiecito. Ya cuando enfría no te va a dejar moldearlo de esta forma, pero sí va a ser más fácil cortar como te mostramos a continuación. Aquí en este punto ya el chocolate lo podemos partir. Está como medio endurando. En mi caso le he puesto un poquito de nueces, pero este es un buen punto porque si dejas que se endure todo tu chocolate va a costar después partir, se va a deshacer. Aquí ya es un buen punto para partir y poder ya consumir. Igual lo puedes guardar en la heladera y lo comes después. Ahí tenemos esta galletita que ya va a ser probada por mi bella expositor. está muy rico. Ideal para comer en casa. Deado. Si te gustó este video danos un like compártelo con tus amigos y suscríbete. Gracias.